Ay, 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 y qué dolor, y qué dolor más grande no sufriría. Ay, 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 y qué dolor más grande no sufriría. Ay, 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 ay Con la sangre del único hijo, del único hijo que tenía. ¡Ay, que va pisando! ¡Oh, la sangre del único hijo, del único hijo ¡Oh, la sangre del único hijo, del único hijo ¡Oh, la sangre del único hijo!